Recuerdo que en el tiempo en el que mi amigo Warp me recomendó este curso no sabía qué era lo que tenía entre manos, puesto que no conocía de antemano ni a Marcelo ni a Sebastián y pensaba que iba a hacer algo super lati y que iba a terminar en un par de horas tranquilamente. Sin embargo, descubrí que este es un curso bastante extenso, pero también creo que esto es algo positivo de él. No te enseña las cosas y listo, no te dice haz esto, haz aquello. Este curso se centra bastante en darte un muy buen contexto para que puedas usar las herramientas que te ofrece adecuadamente. También Sebastián y Marcelo tienen una muy buena dinámica, o al menos el mío parece que tiene una buena dinámica. Claro, a veces esta se ve entorpecida porque uno se extiende más o uno tiende a interrumpir al otro, pero fuera de eso yo diría que los dos son excelentes profesores y se complementan bien el uno al otro. Si hay algo que yo le diría a las personas que tienen pensado tomar el curso es que tienen que tener en mente que hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que una vez que las aprendan ya no serán iguales, tendrán que dejar atrás algunos pensamientos para entender mejor esto que Sebastián y Marcelo quieren enseñarles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.